Shalom, shalom, Boker Tov o Laila Tov, donde quiera que te encuentres. Sí, quiero hablar sobre los juicios que vienen en la tierra, pero específicamente qué hora va a ser con fuego, va a mandar fuego del cielo el creador Yud Hevai Hei. Sí, va a ser así como pasó con Noé, que se abrieron las ventanas del cielo y cayó agua. Esa vez que todos se ahogaron, todos, todos, nada más la familia de Noé sobrevivió y todos animales y todos, todos se ahogó, todos se murieron. Ahora va a ser con fuego, va a ser con fuego y yo quiero decirles que yo ya lo vi, así como les he dicho de mis sueños que he tenido, que los volcanes, los tsunamis, los terremotos, el hambre, todo eso yo ya lo soñé y la verdad es triste, es feo porque muchos de nuestros amishpajá no están en la Torah, no saben, piensan que no, que ya se van, pero bueno. Pero yo les vengo a decir que sí, ahora será con fuego y este, porque en mi sueño, yo tenía como unos ocho, nueve años y me daba el Yahweh, Yo Hevai Hei, ese sueño donde todo está destruido, las casas, los carros, puro humo rojo, negro el humo y yo estaba sola ahí, yo buscando a mi familia, yo gritaba papá, mamá, gritaba y nada. Entonces yo, en ese tiempo, este, había una roca grande y yo me subía a esa roca corriendo y me veía y volteaba para todos lados bien desesperada que dónde estaba mi familia y nadie, nadie estaba y despertaba. Pero ese sueño se repetía, se repetía y se repetía cada vez, cada vez, siempre. Para mí en ese tiempo, pues era una pesadilla y yo salía corriendo del cuarto de mis hermanos donde dormíamos y me iba al cuarto con mis papás. Ahí yo me sentía a salvo, pero Yo Hevai Hei Yahweh, que es un hombre del Creador, me daba sueños. Por eso, él nos escoge desde antes, antes, los que van a hablar de su palabra, lo que vamos a estar guardando Torah, todo. Él nos avisa desde antes, él me estaba preparando desde ahí porque una niña de ocho, nueve añitos soñando esos sueños que yo no entendía y luego después que me dio los sueños de todos, de los juicios, yo eran para mí, no entendía qué eran todos estos sueños, pero ahorita ya lo entiendo. Ya lo entiendo, ¿por qué? Porque yo ya leo la palabra. Ya entiendo. Y yo le pedía sabiduría, ya sé porque eso es lo que viene, viene a la tierra. Ya vieron cómo están los terremotos ahorita en todos diferentes de la tierra, en diferentes lugares. Así como han venido tsunamis, va a ser peor, peor. Entonces, este, queridos Ajima Hayot, este, prepárense, sigan diciendo al creador Yuheba Hei, que les diga, que guarden comida, porque viene también la hambruna, viene. Y este, que les diga que, dónde, en qué lugares van a estar ustedes, porque él está avisando. Está avisando a todo, todo, todo. A mí me han mandado mensajes de Chile, de Argentina, de México, de California, de todos lados, me han mandado mensajes que él está avisando. Por eso, este, sigue leyendo las palabras. Sigue tú, que te digan, no, no es cierto, no va a pasar nada, que no, no, tú sigue dando la palabra. Sigue, sigue dando, sigue, ya sea en internet, o en la escuela, de los niños, o en, en tu casa, el vecino, tú sigue avisando, sigue avisando, porque eso viene, y él quiere, que todos, él nos quiere andar cuidando, a todos, a todos, porque todos somos sus hijos. Bueno, este es un mensaje, del tiempo del fin, que ahora vendrá, con fuego, para la tierra. Pero hay que estar en Shalom, Shalom, tenemos que ser, nosotros, estar, este, bendiciones, y ya bueno, de fortaleza, y seguimos avanzando, y que la paz, sea con vosotros. Bendiciones.